Hola, soy Omar Camargo. Y con su valioso apoyo, seré el próximo decano de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín. Soy médico veterinario zootecnista de la Universidad de Caldas, con una maestría en Ciencias Básicas Biomédicas de la Universidad de Antioquia, y un doctorado en Ciencias Animales de la misma universidad. Llevo 23 años en educación superior, de los cuales los últimos 15, en la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, donde tengo el inmenso privilegio de ser uno de los profesores de la centenaria Facultad de Ciencias Agrarias, la más antigua del país. Desde mi vinculación a la Universidad Nacional, he incursionado en las actividades misionales de docencia, investigación y extensión. Y además, he tenido la oportunidad de ejercer diferentes cargos administrativos, tanto a nivel de facultad como a nivel de sede, siendo ellos Secretaría Académica de la Facultad, Dirección de Estaciones Agrarias, Dirección de Laboratorios a nivel de sede, representación profesoral en la facultad y en la sede, y actualmente me desempeño como Director del Pudgrado en Ciencias Agrarias. Creo que esta experiencia, sumada a mi aprecio y respeto por todos y cada uno de los miembros de la comunidad académica y administrativa, mi vocación de servicio, mi capacidad de relación y gestión, y mi gratitud para con la Universidad Nacional, me dan las bases para ser el próximo decano de la Facultad de Ciencias Agrarias. Este mensaje va dirigido a los aproximadamente 1.600 estudiantes de pregrado y posgrado, a los casi 6.600 egresados y a mis colegas, los 79 profesores de la Facultad de Ciencias Agrarias pertenecientes a los Departamentos de Ingeniería Agrícola y Alimentos, Ciencias Forestales, Ciencias Agronómicas y Producción Animal. Mi propuesta se articula alrededor de varios componentes. El primero, una filosofía descrita en 21 premisas generales. El segundo, tres ideas rectoras, siendo ella, conectar con el desarrollo rural, anticipar el futuro y primero la academia. El tercero, una acción apremiante relacionada con la reforma a los poderados. Y el cuarto, un compromiso especial relacionado con el futuro de las estaciones agrarias. Adicionalmente, se trabajará de forma permanente en los procesos de mejora continua de la facultad y se mantendrán posiciones firmes y claras relacionadas con la defensa de la universidad pública. Y por último, y no por eso lo menos importante, esta propuesta suscribe de manera abierta y libre al compromiso ético construido por la comunidad universitaria y el cual se traduce en el ejercicio permanente de los valores institucionales de diálogo, responsabilidad, equidad, respeto, honestidad, pertenencia y solidaridad. Mi lema, innovándonos para innovar en tiempos de paz. La Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, como motor del desarrollo rural en una Colombia en paz. El próximo 22 de mayo, vote Omar Camargo el número 1.